El pueblo palestino hay que recordarlo en la calle, recordar a sus presos, a todos los niños y mujeres que están en las cárceles y a toda la resistencia palestina que se prepara para resistir la anexión. Para nuestra patria, próxima a la palabra divina, un tencho de nubes. Para nuestra patria, lejana de las cualidades del nombre, un mapa de ausencia. Para nuestra patria, un pequeño cual grano de sésamo, un horizonte celeste y un abismo oculto. Para nuestra patria, pobre cual ala de perdiz, libros sagrados y una herida en la identidad. Ni un día pudimos verlo. Miles llegaban y llegaban otros mil, reclamando nuestras tierras y poblados para sí. El lugar donde nací se ponía oscuro. Ellos buscaban crear un estado judío puro. Un muro se extendía por Europa y era el fin de millones de personas en un genocidio ruin. Hoy, Israel, sucursal del imperio que le pide online más anexiones enviándole vía confitería Starbucks, el armamento más sofisticado del stock de ventas del supermercado más rentable de la tierra, victimiza sin piedad al pueblo palestino que no negocia su potestad porque ya se le acabó la instancia del estado negociador. Fuimos masacrados y expulsados del lugar. Los hogares y los templos de los nuestros destruidos. Al olvido los ancestros ya ni restos de su andar. Y una vez esto ocurrido no pudimos regresar. Refugiados por culpa del fascismo y el poder que Dios tenta al mismo pueblo que fue refugiado ayer. Quiere vivir en su tierra. Que no sea tributo de ningún estado ni que intervenga otro. Porque no hay contienda entre dos fuerzas. No, no es una guerra. Es un atropello inaudito. Y esos tanques de Jehová son pacifistas. Resistencia de mi gente es barbarie terrorista. Si pudieran ver la lista de los millones que somos, refugiados por el globo o en medio de los colonos. Están matando la inocencia y entonces las mujeres serán volcanes y los hombres inmortales. Y nosotros, justes o empleados de la muerte. Lloramos piedras cuando los enemigos son digitales. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Como aquellos compatriotas en la Duras y Jordania. Son más de 40 años sin sus tierras. Poca agua viviendo en la miseria. Privados del derrotero. Sin acceso a los servicios ni a usar las carreteras. Y porque ser sincero es la única manera. Como aquel muro en Europa de que sirven las barreras. ¿Por qué están mis hermanos encerrados en su casa? ¿Por qué el bloqueo? ¿Por qué el hambre en la franja de Gaza? ¿Por qué el desabastecimiento adrede en la cantera? ¿Por qué muere un enfermo esperando en la frontera? ¿Por qué le digo a mi hijo que se esconda? Responda. Rogando al cielo que no nos caiga una bomba. Suponga que estuviera en mi lugar en el exilio. Sin identidad ni domicilio. No hay quien explique. Ni razón que justifique tantos años de dolor que nos hacen venir a pique. Y hoy no duermo porque sueño despierto. Porque sé que en su momento en el medio del desierto habrá un oasis. Porque no todo es lo mismo. Como miles de israelíes que no aprueban el racismo. Como tantos en el mundo que el lamento escuchan. Que no hacen oídos sordos y comprenden nuestra lucha. Por más que el imperio intente que mi pueblo se denigre. Yo no caigo. Sigo vivo por mi Palestina libre. ¡Viva Palestina libre! No a la anexión sionista. ¡No! No a la anexión sionista.